La promesa de estas cuatro semanas de la venida de nuestro Señor y Salvador pronto llegará a su culmen. Una vez más, escuchamos a María aceptar la invitación para llevar en su seno al Hijo de Dios. Que la respuesta de ella sea para nosotros un modelo para aceptar la invitación que nos hace Dios de llevar la presencia de Cristo a los demás. Bienvenidos a la parroquia de San Timoteo en Walkersfield, Maryland. Hoy celebramos el cuarto domingo de Adviento. La Santa Misa se ofrece por el descanso eterno de Jesús Palafox Romero, Manuel Rubio Cano y Virginia Vázquez Nava. Preparan el camino del Señor Preparan el camino del Señor Juan, proclamen el desierto Ya se oye su pregón Cambien todos hoy sus vidas Que ya viene el Salvador Preparen el camino del Señor Preparen el camino del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes Y con tu espíritu Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, dispongamos nuestro corazón pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados y los del mundo entero Señor Jesús, tú eres el Hijo del Altísimo, Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo Jesús, tú eres la sabiduría perfecta Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor Jesús, tu reino no tendrá fin Señor ten piedad Señor ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Derrama Señor tu gracia sobre nosotros Que hemos conocido por el anuncio del ángel La encarnación de tu Hijo Para que lleguemos por su pasión y su cruz A la gloria de la resurrección Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Amén Lectura del libro de Samuel Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio Y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que le rodeaban El rey dijo al profeta Natán ¿Te has dado cuenta que yo vivo en una mansión de cedro Mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió Anda y haz todo lo que te dicte el corazón Porque el Señor está contigo Aquella misma noche Habló el Señor a Natán y le dijo Ve y dile a mi siervo David Que el Señor le manda decir esto ¿Piensas que vas a ser tú el que me construyas una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas para que fueras el jefe de mi pueblo Israel Yo estaré contigo en todo lo que emprendas Acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel Lo plantaré allí para que habite en su propia tierra Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más Como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel Y a ti David te haré descansar de todos tus enemigos Además yo el Señor hago saber que te daré una dinastía Y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres Engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre y consolidaré su reino Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí Y tu trono será establecer eternamente Palabra de Dios Te alabamos Señor Cantaré eternamente Las misericordias del Señor Cantaré eternamente Las misericordias del Señor Sellé una alianza con mi elegido Orando a David mi siervo Y fundaré un linaje perpetuo Edificaré tu trono Edificaré tu trono para todas las edades Cantaré eternamente Las misericordias del Señor Cantaré eternamente Las misericordias del Señor Él me invocará Él me invocará Tú eres mi Padre Mi Dios, mi roca salvadora Le mantendré eternamente Mi favor Y mi alianza con Él será estable Cantaré eternamente Cantaré eternamente Cantaré eternamente Las misericordias del Señor Cantaré eternamente Las misericordias del Señor Anunciaré tu fidelidad Anunciaré tu fidelidad Por todas las edades Porque diré Tu misericordia es un edificio eterno Más que el cielo Más que el cielo Has afianzado tu fidelidad Cantaré tu fidelidad Cantaré eternamente Cantaré eternamente Cantaré eternamente Las misericordias del Señor Cantaré eternamente Lectura del apóstol Lectura del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos A aquel que puede darles fuerzas Para cumplir el evangelio Que yo he proclamado Predicando a Cristo Conforme a la revelación Del misterio Mantenido en secreto Durante siglos Y que ahora En cumplimiento Del designio eterno De Dios Ha quedado manifiesto Por las sagradas escrituras Para atraer a todas las naciones A la obediencia de la fe Al Dios único Infinitamente sabio Démosle la gloria Por Jesucristo Para siempre Amén Palabra de Dios Te alabamos Señor Ale, Aleluya Ale, Aleluya Aleluya, 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 yo soy la esclava del Señor, que haga en mí lo que has dicho, Ale, Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios, en este cuarto domingo de Adviento, el último domingo para prepararnos antes de la Navidad, nos invita a reflexionar sobre la encarnación del Hijo de Dios. La encarnación es el centro de nuestra fe, y donde inicia esta aventura de Dios, esta aventura de Dios entre nosotros, si podemos decirlo así. Porque se hace como nosotros, para salvarnos. Por eso, en la primera lectura, escuchamos del segundo libro de Samuel, la historia de David y de Natán. Natán, el profeta, le dice a David que es Dios el que le va a construir una casa. Pero no una casa hecha de piedra, sino una casa hecha de la persona misma, de Dios encarnado. Allí empieza la aventura de Dios para la encarnación. Es en esta promesa en la que Dios quiere hacerse presente para salvar, no solamente a la casa de David, sino que por medio de su lineaje, entrar en cada casa, en cada persona, en cada ser humano. La historia de la encarnación es entonces la historia de Dios que está con nosotros, del Emanuel, que quiere abrazarnos, que quiere redimirnos y que quiere darnos su gracia. El ángel lleva ese mensaje precisamente a María, no temas, para Dios nada es imposible, y además has encontrado gracia delante de Dios. Un ser humano, como tú y como yo, pero agraciado delante de Dios. Yo creo que ese es el punto central de la encarnación también. Ese momento de gracia en donde se une lo divino con lo humano y donde todos, cada uno de nosotros, entramos para formar parte. La dificultad está en que a veces nosotros rechazamos esa gran invitación. No solamente no queremos escucharla, no la conocemos y a veces hasta la rechazamos. Pero Dios es paciente y da muchas oportunidades. La oportunidad de hoy, en este cuarto domingo de Adviento para nosotros, es aprovechar este mensaje que quiere Dios darnos para ayudarnos a salir de donde estemos. Para ayudarnos a superar cualquier dolor que tengamos. Para ayudarnos a elevarnos hacia Él. En este cuarto domingo de Adviento pidamos al Señor entonces que nos dé la fortaleza de la fe, como dice San Pablo en la segunda lectura, para que podamos abrazar plenamente la invitación de Dios a vivir la encarnación de su Hijo en cada uno de nosotros. Que el Señor nos haya preparados pues para celebrar la Navidad, el nacimiento de Cristo una vez más, pero sobre todo para recibirlo a Él cuando vuelva. Amén. Y ahora profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Engendrado, no creado, De la misma naturaleza del Padre, Porque en todo fue hecho, Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, Y se hizo hombre, Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, Padeció y fue sepultado, Y resultó al tercer día según las Escrituras, Y subió al cielo, Y está sentado a la derecha del Padre, Y de nuevo entrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, Que procede del Padre y del Hijo, Que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, Y que habló por los profetas, Creo en la Iglesia, Que es una, Santa, Católica y Apostólica, Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, Espero la resurrección de los muertos, Y la vida del mundo futuro, Amén. El Arcángel Gabriel le aseguró a María que nada es imposible para Dios, Y por eso nosotros traemos con confianza nuestras necesidades ante el Señor, No importa lo difícil que se nos parezcan. A cada petición diremos, Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, Para que continuamente preparemos nuestra propia casa, Creciendo en santidad, Mientras construimos el reino de Dios en la tierra, Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todas las naciones, Para que rechacen el uso de las armas, Como una manera de resolver desacuerdos o imponer su poder, Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los doctores, enfermeras y todos los que laboran en los hospitales, Para que el Señor les dé fuerza y así puedan confrontar de una manera eficaz la pandemia del coronavirus, Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todas las personas que encuentran difícil este tiempo festivo, Debido a alguna pérdida o por soledad, Para que encuentren consuelo y esperanza en la encarnación del Hijo de Dios, Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra parroquia hermana en Haití, San Jerónimo, Para que el Señor les bendiga y con nuestra ayuda reciban lo necesario en su necesidad, Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las personas que encontremos en nuestro camino, Para que por nuestra caridad y compasión puedan ver la bondad y generosidad de Dios, Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los que han precedido en el sueño de la paz, Para que encuentren el descanso eterno junto a nuestro Dios, Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios de infinita generosidad, Te damos gracias por todos tus favores. Al prepararnos para celebrar el nacimiento de tu Hijo, El mayor de todos los dones concedidos, No dejes de mirarnos benignamente Y atiende las súplicas que te hemos presentado Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Oh, ven, oh, ven, Emanuel, Que das la ley y eres nuestro Rey, Ven, esperado, ven, redentor, Ven a tu pueblo, Dios y Salvador, Alegrate, oh Israel, vendrá, vendrá, Emmanuel. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que santifique, Señor, estos dones colocados en tu altar, el mismo Espíritu Santo que fecundó con su poder el seno de la bienaventurada Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando gozoso su alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Sanifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección en Señor, en Señor, en Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo William y todos los pastores se cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, te alabamos Señor, amén, amén, te alabamos Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que debes y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ofrézcanse un saludo de paz. El cielo de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. El cielo de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Pero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo Ellos son nosotros que somos invitados a este sagrado banquete Señor, no soy digno que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme Comunión espiritual Creo Jesús mío que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Oremos Tú que nos has dado este sacramento, la prenda de nuestra salvación Concédenos Padre Todopoderoso, prepararnos cada día con mayor fervor Para celebrar dignamente el nacimiento de tu Hijo Que vive y reina por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén La Eucaristía ha terminado, podemos ir en paz Demos gracias a Dios Preparen el camino del Señor 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 Amén Amén Amén